El Clásico Clásico 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 ¡¡¡¡¡MAMOS GORACOS!!! ¡Feliz de nuevo, feliz de nuevo! ¡Tengo que saber la importancia del juego! ¡Primimos un gran jolte! ¡Primimos suportar en la hora de sofrer! ¡Y seguimos, quarta-feira guerra! ¡¡¡VAMOS!!! ¡Esto es botafogo! ¡No desistimos nunca! ¡Lutamos hasta el final! ¡Temos nuestra vida! Estamos até hasta a final y cometemos 3 puntos. ¡Gracias a Dios, por más de un gol! ¡енный sait, este Keepingbalance bible viene en allopaths. ¡Vá! ¡¡¡¡Acreditar Hasta el final!!! ¡Eso es botafogo! Botafogo y acreditar hasta el final ¡Más 3 puntos importantes! ¡¡¡¡vamos! ¡Norra robada! ¡OR spicy!! ¡¡¡¡OTHER GRAVAS ¡GOAL的 POTA ¡Fuego! Luis Henrique Camisa número 7 El norteo Felipe Melo Dentro da área Roubada de bola Que virou assistencia Numa jogadaça, ¿tá? Numa jogadaça De quien no desiste De quien luta De quien quiere bola De quien quiere juego Luis Henrique para el gol Nada houve Nada houve A roubada fue del Gregory A roubada fue del Gregory Un ladrón de bola Un pitbull Un pitbull raivoso O Gregory foi Demais nessa daí Demais Gregory Você merece o gol Você merece essa vitória O Luis Henrique empurrou para o fundo o gol O Botafogo abre o placar O Botafogo foi buscar O Gregory foi buscar O Luis Henrique também Empurra com o gol vazio Para abrir o placar no Maracanã Luis Henrique Camisa 7 Ele está que está O Botafogo também está Mexe no placar da Botafogo TV E agora Está lá Botafogo 1 Botafogo O Botafogo Verda Oui Gracias por ver el video.